Bien, buenos días, bienvenidos a esta clase número 13 de Física 3 Quería arrancar haciendo un breve repaso de algunas de las ideas principales que discutimos en la clase pasada Donde empezamos a tratar el tema de circuitos Pero antes quería recordarles el cronograma Estamos ahí donde está marcada la flecha Y estamos promediando la clase de la unidad 3 Y ya después viene el parcial Así que métanle pata a los que van un poco atrasados con la guía Para poder llegar al parcial con resto y poder repasar, etc. Hice en estas transparencias unos resúmenes de lo que me parecía más relevante de la última clase Y en función de lo que necesitamos para seguir Anteriormente, cuando empezamos a hablar de conductores Hablamos de que los conductores son materiales en los cuales las cargas se mueven Ante la presencia de un campo eléctrico Y estas cargas que se mueven Equilibran, apantallan el campo eléctrico externo Hasta que anulan el campo eléctrico en el interior del conductor Y entonces ahí las cargas no se mueven Como les decía antes, en la unidad 2 trabajamos con conductores Pero no nos preocupamos por el momento del movimiento de cargas Pensábamos que había cargas antes Se prende un campo Las cargas se reorganizan Y solamente después de que se reorganizan Quedan estáticas Las observábamos O sea, en la unidad 2 Los conductores En los cuales las cargas se podían mover En realidad No nos preocupamos Por el durante Ese movimiento Sino solamente por el final En el cual las cargas están fijas Y entonces se reducía todo Un problema de electroestática Igual que en la unidad 1 En esta unidad de corrientes continuas Nos vamos a preocupar Por las cargas en movimiento Pero con la salvedad de que las cargas se van a mover De manera estacionaria Es decir La velocidad media de las cargas Va a ser siempre la misma Para todo el tiempo Esto no significa Que cada carga individual Se esté moviendo con un movimiento rectilíneo informe Esto no significa Que todas las cargas se muevan a la misma velocidad Esto no significa Que instante a instante La foto microscópica sea exactamente igual Lo que significa Es que mesoscópicamente Que es en la escala que siempre estamos trabajando O sea en la escala de volúmenes grandes Y ahora también en la escala Digamos de tiempos Más o menos grandes Los valores medios De las magnitudes fundamentales No están cambiando La velocidad media De las partículas cargadas Es siempre la misma La densidad de carga De cada elemento del cable Es siempre la misma Etcétera Entonces en este esquema De este cable En el cual tenemos un campo eléctrico E Que lo marqué hacia la derecha Tenemos portadores de carga positivos Y portadores de carga negativos Con sus respectivas velocidades Tenemos una superficie Marcada con S Que como siempre A las superficies Le ponemos una normal Para indicar En qué dirección Miramos Que lo produce Entonces por ejemplo Las partículas positivas Atraviesan La superficie S En la misma dirección De su normal Y en cambio Las partículas Cargadas negativamente En este caso La atraviesan En la dirección opuesta A su normal Por supuesto Que esta convención Es totalmente arbitraria Yo podría haber puesto La normal de S Para el otro lado Es una convención arbitraria Pero lo que vale siempre Es que hay algo Que llamamos J Que es la densidad de corriente Que es La densidad de carga Rho Por la velocidad media De esas cargas Se acuerdan En la clase pasada Habíamos hablado De la velocidad De la carga 1, 2, 3, 4, 5, N Y habíamos mostrado Que en realidad Podríamos describirlo Como una especie De velocidad media Entonces J Es un vector Que me habla De la densidad de cargas Por la velocidad media De esas cargas Y habíamos mostrado también Que Si yo Hago la integral En una superficie cerrada Y les recuerdo Que esto es lo que El simbolito Este del círculo Alrededor de la integral Significa Están viendo mi cursor ¿No? También Ese Ese Circulito Significa Es una superficie cerrada Entonces El flujo Saliente De esa superficie cerrada Está relacionado Con la variación De la carga Adentro De El volumen Que esa superficie Encierra Y algo Que se llama La intensidad de corriente O que vamos a Llamar generalmente Corriente Es El flujo De J Encierra A través De una superficie En este caso Una superficie Abierta Uno podría También pensar El flujo De una superficie cerrada Pero yo Acabía pensar En una superficie Abierta Entonces La corriente Es simplemente Hacerla integrar De cuántas De la densidad De corriente J Por la unidad De superficie Entonces fíjense Que en el dibujo Que tengo puesto Acá arriba Como la cantidad De cargas positivas Y negativas Que se mueven Es la misma Y las cargas positivas Se mueven Hacia la derecha Y las cargas negativas Se mueven Hacia la izquierda Con el mismo Módulo de la velocidad La corriente En este caso La puedo pensar Como que Tengo una corriente Positiva Hacia la derecha Y Una corriente J Que es también Positiva Por culpa De las cargas Negativas ¿Y por qué es esto? Porque les recuerdo Que J Es Rho por B Entonces como es Rho por B Un segundo Como J Es Rho por B Fíjense Rho Tengo el signo De la carga Y B Tengo la dirección De su velocidad Entonces Si yo acá elijo Un eje positivo Hacia la derecha Las cargas rojas Tienen Rho positivo Y B positivo Y las cargas Azules Negativas Tienen Rho negativo Y B también negativo O sea que En los dos casos El J Es positivo Por lo tanto La integral De J Por diferencial S En ambos casos Es positiva Tanto para las cargas Positivas Como para las cargas Negativas Si yo quisiera Que La corriente Sea nula Lo que tendría que pedir Es que o bien Las cargas positivas Se muevan En la misma dirección Que las cargas negativas En el mismo sentido O bien Su velocidad Sea nula Para todas ellas Entonces ahí La corriente Es nula Entonces Bien Pero dijimos La clase pasada Que en un conductor En realidad Los núcleos Están quietos Y Las cargas Negativas Son las que se mueven Entonces acá Yo les puse Un esquemita De Un átomo de cobre Que son los conductores Más utilizados Que están todos los cables De sus casas Y lo que se ve Es que el átomo de cobre Tiene 29 protones Y 29 electrones Entonces en el centro Se ve un átomo de cobre Con carga neutra Entonces tiene Los electrones Distribuidos Según Este llenado De capas Que vieron En el CBC Tengo dos electrones En la capa más interna 8 en la que sigue 18 en la que sigue Y uno En la capa más externa Ese electrón Es fácil de Quitar Por decirlo de alguna manera Entonces Puede pasar A otro átomo Fácilmente Por ejemplo Como se ve A la izquierda Como se ve a la izquierda Puedo tener Puedo tener Un átomo de cobre Cargado Negativamente Que básicamente Lo que hizo Fue ganar Un electrón Que estuviera En el medio Poniendo Dos electrones En La última capa O bien Un átomo de cobre Puede perder Un electrón Y entonces Así estar cargado Positivamente Entonces Lo que va a pasar En general Es que Vamos a pensar Las cargas positivas Como átomos De cobre O de cualquier otro metal Que perdieron Un electrón Y Las cargas negativas Como átomos Perdón Como electrones Que se desprendieron De un átomo de cobre Y entonces Se mueven Con libertad ¿Ok? Entonces Si ahora hago eso Voy a poner Por simplicidad Entonces La velocidad De las cargas positivas Igual a cero Y lo que me pregunto Es otra vez Cuánto es la intensidad De corriente Entonces La intensidad de corriente Siempre es la integral De J Diferencial S Por una superficie Entonces fíjense Que acá La normal A la superficie Es muy importante Si la normal A la superficie Apunta para la derecha Entonces J Que apunta Para la derecha También Por el diferencial De superficie Me da Una integral positiva Y la corriente Es positiva Como se ve En Este primer caso En cambio Si hubiese elegido Una normal Hacia la izquierda Entonces J Tiene una dirección Distinta A la normal Y la integral Me va a dar Negativa Y la corriente Va a ser negativa Entonces Fíjense que El signo De la corriente Va a depender De la convención Que yo elija Para tomar La superficie S O más específicamente La normal A la superficie S Pero no es difícil Ver Que siempre Que yo elija Que la normal A la superficie S Tiene el mismo Sentido Que el campo Eléctrico Como Los electrones Fluyen En la dirección Opuesta Al campo Eléctrico Entonces La corriente Va a ser Positiva Y esto es lo mismo Que ya había Dicho En La clase Pasada De que la Convención Que tenemos De corriente Es un poco Antinatural Ahora que sabemos Que son los electrones Los que se mueven En un conductor Para un conductor Tendría más sentido Pensar que los electrones Tienen carga positiva Y Digamos Los protones Tienen carga negativa Y de esa manera Las corrientes Nos quedarían En el mismo sentido En el que se mueven Los electrones Pero esto no es así Ahora Las corrientes J Nos queda En la dirección Opuesta A la que se mueven Los electrones Y por lo tanto Y también Si yo elijo Una normal saliente En la dirección Del campo eléctrico Entonces Noten que El campo eléctrico El potencial El campo eléctrico Y J Perdón El campo eléctrico Y J Van Hacia la derecha Y el potencial Es Más grande A la izquierda Que a la derecha Entonces Ahora vamos a ver eso Cómo funciona ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Perfecto Entonces Si yo ahora Habíamos definido también En la clase anterior Que Yo podía pensar En la Conductancia O la O la resistencia De un material Y para eso Tenía que tener en cuenta Dos cosas Una parte Propia del material Que habíamos llamado Conductividad O resistividad ¿No? La conductividad Sigma Es la inversa Es la inversa De la resistividad O viceversa De la resistividad Es la inversa De la conductividad Y que eso tenía valores Muy distintos Para distintos materiales Yo acá me estoy quedando Solamente con unos pocos materiales Que son los materiales En toda la parte de arriba Por ejemplo Muy buenos conductores ¿No? Aluminio Cobre Oro Etcétera ¿No? Pero habíamos visto En la clase anterior Que la conductividad Tiene como 30 órdenes De magnitud De diferencia Entre un material Muy conductor Y un material Muy aislante Y dijimos que entonces Lo que más vamos a usar Es la resistencia Que la resistencia Tiene como decía Dos contribuciones Fundamentales Una es El material en sí O sea La conductividad Del material Y a mayor conductividad Menor resistencia Y por eso va como Uno sobre sigma Y La parte geométrica Que tenía que ver Con que A mayor largo del cable Mayor resistencia Y A mayor Área Del cable Menor resistencia Lo del largo del cable Es fácil Cuando yo tengo Un cable más largo Tengo más probabilidades De que De que ocurran Fricciones a nivel Microscópico Y entonces La resistencia Es mayor Y lo mismo Pasa con el área Cuando yo tengo Un área mayor Es como si tuviese Más cables Y entonces Por lo tanto La resistencia De todo La cantidad De carga Que yo puedo Transportar Con el mismo Campo externo Tiene que ser Tiene que Tiene que ser mayor Y entonces la resistencia Tiene que ser menor Una cosa importante Es que Por supuesto Que esta fórmula Para resistencia Que después La vinculamos Con la ley de Ohm Es la idea Que B Es igual a I por R O más propiamente Dicho Que B2 Menos B1 Donde B2 Es en este caso El punto Que está acá A la izquierda Al principio Del cable Y B1 Es el punto Que está a la derecha Del cable Es igual a I Donde en este caso I estoy poniendo Que circula De izquierda A derecha Y la resistencia Está fija Entonces Lo que les quiero hacer Notar con esto Es que la convención Para B La diferencia De potencial Tiene que ser La misma convención Que para I Está todo bien Si ustedes miden La diferencia De potencial De derecha Y izquierda Pero en ese caso La corriente También la tienen Que medir De derecha Y izquierda Y la otra cosa Que les quería decir Es que este sigma Recuerden Que asume Un modelo específico Sobre el movimiento De los electrones Habíamos dicho Ponemos un electrón En un campo eléctrico Sufre un movimiento Uniformemente acelerado Esto no puede ser Porque nos da Una velocidad Muy rápidamente Más grande Que la velocidad De la luz Entonces tiene que haber Algún tipo De mecanismo De fricción Pusimos una fricción Viscosa Y de ahí Calculamos Cual es una velocidad Límite Pero bueno Obviamente No en todos los materiales Los electrones Se mueven De la misma manera Y eso significa Que la ley de Ohm Es una aproximación Una aproximación Lineal A la relación Entre tensión Y resistencia Y podría haber casos Y de hecho Los hay En los cuales Esta aproximación Se cae Profe ¿Le puedo hacer Una pregunta? Claro Ahí usted En el gráfico Está poniendo Que la flecha Como que el campo Se mueve De izquierda a derecha Y a su vez El potencial también Pero no hay Un signo de diferencia Entre el potencial Y el campo? Sí A ver Lo que estoy diciendo Es que el potencial Fíjate Si yo tengo Un campo eléctrico El campo eléctrico Va de las cargas Positivas A las cargas negativas ¿Te acuerdas de eso? Sí Sí, sí, sí Eso está perfecto Y como el potencial Es Q sobre R ¿Ok? El potencial Es mayor En El Es mayor Cerca de De la carga positiva O sea A la izquierda El El potencial Es mayor ¿Ok? Ok Entonces B2 Menos B1 Va a ser positivo En este dibujo ¿Está bien? Ok Por eso El potencial Es como que Se estaría moviendo Para la izquierda El potencial Aumenta hacia la izquierda Eso es correcto Está bien El potencial Es correcto El potencial Aumenta hacia la izquierda Eso es correcto ¿Sí? Está bien Entonces Y en este caso Se mueve en la misma dirección Que el campo No en la misma dirección Que el potencial Y se mueve en la misma dirección Que el campo Claro Y siempre lo vamos a poner En la misma dirección Que el campo Y lo vamos a poner En la dirección Donde el potencial Decrece Si querés ¿Está bien? Está bien Perfecto ¿Sí? Está bien Genial Gracias Entonces Fíjense acá Cómo tengo Lo que hice acá Fue hacer un Un diagrama De Tengo un conductor Otro conductor Abajo Y tengo un dieléctrico Como dije El potencial Es mayor Donde El conductor Está cargado Positivamente Y es menor Donde el conductor Está cargado Negativamente Entonces El potencial V2 Es mayor Que el potencial V1 Hasta En todo lo que vimos De capacitores Nos preocupamos Qué pasa Por El campo Y el potencial En esta parte Que estoy marcando Adentro del dieléctrico Pero ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a pensar Que si yo conecto Con estos tubos Que simbolizan cables El circuito En realidad Lo que espero Es que Las cargas Van a empezar A fluir Las cargas Van a empezar A fluir En esta dirección Es fácil Darse cuenta Como Como Hay un conductor Que conecta El conductor Cargado negativamente Con el conductor Cargado positivamente Estas cargas Se atraen Es cierto También se atraen A través del dieléctrico Pero a través Del conductor Que da toda la vuelta Encuentran un camino De menor resistencia Y por lo tanto Las cargas Se van a mover Y las cargas Negativas Que están en el conductor O sea El exceso De electrones Que tengo En el conductor V1 Que está marcado Con azul Van a llenar Los huecos Que tengo En el conductor Marcado con rojo Y entonces Va a fluir Una corriente De electrones Va a fluir Electrones En esa dirección Noten Que la corriente Eléctrica Y Va en la otra dirección A la que fluyen Los electrones Como les había dicho ¿Está bien? Entonces fíjense El capacitor Que siempre nos preocupó Como una herramienta Para estudiar el campo Adentro del capacitor Y las líneas de campo Y el potencial Adentro del capacitor Ahora lo estamos usando En este caso Como un reservorio De carga negativa A la cual Yo le conecto Un montón de cables Y puedo Hacer circular Corriente De Una pata Del capacitor A la otra pata Del capacitor ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces Algo que les quería decir Respecto de esto Es que No es No es tan No es tan Raro Pensar Que el capacitor Se va a empezar A descargar De esta manera Las cargas negativas Simplemente van a fluir Hasta la otra Parte de la armadura Del capacitor Pero tienen que entender Que a medida Que yo Descargue el capacitor Como la carga Va a ir bajando El potencial V2 Menos V1 También va a ir bajando Y como el potencial V2 Menos V1 Va a ir bajando La corriente Que circula Va a ir bajando ¿Se entiende? Entonces Este caso No satisface La limitación Que yo les había puesto Al principio De la clase De Vamos a lidiar Con corrientes Continuas ¿Por qué? En este caso A medida que se va Descargando el capacitor El potencial Baja Y por lo tanto La corriente baja Y de hecho Este es uno de los casos Que vamos a trabajar La segunda parte De la materia Donde veamos Corrientes alternas Y corrientes variables En el tiempo Pero uno podría pensar Que por lo menos En un tiempito Muy cortito Si yo tengo Una densidad de carga Muy grande En el conductor Y la pérdida de carga A través del conductor Es muy Pequeña Entonces el conductor Se descarga muy poco Respecto de lo que hay Y la corriente Es más o menos Siempre la misma Entonces Ahora quería Discutir una cosa más Que en este diagrama Medio Escher Que dibujé Sobre los conductos Es un poco incómodo De dibujar todo el tiempo Estas cosas así Pero quiero que noten Que estos tubos De arriba Y de abajo Y de izquierda Son bien grandes Y el tubo De la que está A la derecha Es más finito ¿Qué quise simbolizar Con esto? Que la resistencia De los tubos Que voy a marcar ahora Con el resaltador Estos tubos Es menor Que la resistencia De este tubo Que voy a marcar ahora En naranja Entonces Este circuito Que para evitar Estos dibujos Tipo Escher Todo el tiempo Los voy a empezar A buscar una representación Más cómoda ¿No? Y además Lo que quiero hacer Es conectarlo Con cosas de la realidad Que ustedes tal vez Vieron en algún circuito Y que si no Ya lo van a ver En laboratorio 3 Esto es una plaqueta Y lo que ven acá En primera plana Son Unos Unas resistencias Que se ven acá Son resistencias de carbono Y ahora en azul Les voy a marcar Un capacitor Fíjense que acá El capacitor Y te dice 100 microfaradios ¿No? Y estos códigos De colores De las resistencias Simbolizan El valor De la resistencia De este elemento De resistencia Y hay un montón De cosas más En esta plaqueta Pero por ahora Nos van a preocupar Estas dos solamente Entonces En lugar de poner La foto O en lugar de poner Este dibujo Espantoso Que les mostré antes La idea es Busquemos Una representación Más cómoda Entonces Déjenme nada más Decirles antes Cómo es físicamente Una resistencia Por adentro Esto que ven acá Es una resistencia De carbón Que básicamente Lo que es Es un encapsulado Aislante Que está Todo esto Marcado Con este color Rado Y adentro Tiene un material Que es un compuesto De carbón Que tiene una Gran resistividad Y entonces La corriente eléctrica Viene por este Contacto metálico Y entra en esta región Donde la resistividad Es mayor Y fluye Hasta este otro Contacto metálico Entonces fíjense Que es muy parecido A lo que les decía antes ¿Se acuerdan que antes Yo tenía Un tubo grueso Después un tubo finito Y un tubo grueso Bueno Acá Digamos grueso Y finito Se alternó Porque lo que cambió Es la resistividad Del material Tengo El contacto metálico Que tiene una resistividad Muy baja Es un muy buen conductor Después paso Por el compuesto De carbón Que es un Mal conductor Y después Vuelvo Aislante Que es Perdón El conductor Que es un Buen conductor Justamente El contacto metálico Si quieren Es Fíjense Como se ve En esta tabla La resistividad Del cobre Es 10 a la menos 8 Ohm por metro En cambio La del carbón Es 3.5 Por 10 a la menos 5 Ohm Metro Entonces Por el cobre Circula la corriente A igual área Y a igual longitud Mil veces más fácil Que por el carbón Y entonces Aprovecho y les cuento Algunas cosas Que tal vez no son Tan importantes Para esta parte Para esta materia Pero lo van a ver En el futuro En el laboratorio Cuando tengan Un nuevo circuito Así como el capacitor Decía claramente 100 microfaradios En la resistencia En general No se pone El número Sino que se lo codifica Con estas bandas De colores Hay distintos formatos Pero en este formato Que está dibujado acá La primera banda La banda más a la izquierda Es el primer dígito Que es un 2 Porque es rojo Ahora les vamos a tratar De colores El segundo dígito Es la segunda banda Que es un 0 Y la tercera banda Representa la cantidad De ceros que le siguen Entonces Esto significa 2 0 Por 10 a la 5 Megoms Entonces 2 0 Por 10 a la 5 Megoms Perdón Ohms Y eso es 2 Megoms 20 por 10 a la 5 Ohms Es 2 Megoms La última banda Que puede ser plateada O dorada Y hay otras convenciones Indica la tolerancia La tolerancia Eso significa Que cuando yo fabrico esto Esta vez no es 2 Megoms Es 2 Megoms Más menos algo Tengo un error De fabricación Y entonces En este caso Esta banda Significa una tolerancia Del 10% O sea que es 2 Megoms Más menos 0,2 Megoms O sea puede ser Más grande O más chica Y obviamente Puedo comprar Una resistencia Con mayor o menor Tolerancia Y obviamente Cuanto menor sea La tolerancia De fabricación Más cara es Y como les decía Poner el dibujo De Escher O poner la foto Es bastante incómodo O poner este esquema Es bastante incómodo Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar Cosas como las que estoy Marcando ahora Que son Representaciones esquemáticas De una resistencia Entonces eso Es una resistencia De 2 Megoms ¿Estamos? Bien Entonces Acá está el código de colores Ya que estoy Como les decía Hay distintos formatos Entonces los colores En general Significan lo mismo Negros Es 0 Rojo Es 2 Violeta 7 Etcétera Y Y Después La última banda Es Básicamente En general En este esquema De 4 bandas La tolerancia Que es Por ejemplo 10% 5% Etcétera Pero hay esquemas También de 5 bandas O esquemas de 6 bandas Más representativas De hecho Si me permiten un minuto Bueno Así como En la resistencia También vamos a ver El capacitor El capacitor Se fabrica Ya lo vimos En las cosas anteriores Se puede fabricar Con distintas geometrías Geometrías cilíndricas Geometrías planas Geometrías Esféricas Pero el más común Es este Capacitor cilíndrico Hecho Enrollando capas Como se ve En esta figura De acá al costado Se toman capas De Un metal Un aislante Un metal Un aislante Y esto se lo enrolla Y se ponen Dos contactos En el capacitor Y de esa manera Se puede fabricar Un capacitor Que en función De los materiales Y en función De la cantidad De capas Que tenga Me va a dar Una capacidad Diferente Recuerden Que el capacitor La capacidad De un capacitor Tenía que ver Con el área Del capacitor La distancia Entre las superficies Y el material Bieléctrico Que tenía en el medio Entonces yo puedo ir Variando La capacidad Del capacitor Con factores Geométricos O ya sea Factores constructivos Y lo vamos a simbolizar Con Este dibujito Que se ve acá Como ya vieron En la práctica Como si fuera Un capacitor De caras paralelas Sea o no sea Un capacitor De caras paralelas En la realidad Es un símbolo Y ponemos El valor De la capacidad Arriba Entonces el circuito Que está ahí arriba El primer circuito Que dibujamos Es el circuito Medio Escher Se puede Esquematizar Con El siguiente Circuito El siguiente gráfico Tengo un capacitor De 470 microfaradias En este caso Una resistencia De 4,7 KΩ Conectada Por cables Si ustedes se acuerdan Cuando Cuando empezamos A hablar de conductores La clase pasada En el marco De corrientes Que se mueven Yo les dije Que en un conductor Hay Un campo eléctrico No nulo En un cable Porque las cargas Se están moviendo Justamente O sea La idea De que El conductor Anula el campo En el interior Eso es cierto Cuando llega al caso A la situación estática Pero si las cargas Se están moviendo Es por algo Y es porque el campo Es no nulo Entonces en principio En un cable Habría una diferencia De potencial Entre un punto Y otro Hay una diferencia De potencial Porque si no Las cargas No circularían Es decir Si yo Pinto Pinto un punto Y pinto otro punto Acá Y acá Esos dos puntos En la realidad No están Al mismo potencial Porque si lo estuvieran No circularía Carga De un punto Al otro ¿Está bien? Entonces Lo que pasa Es que Lo que vamos a suponer Cuando hagamos circuitos Es lo siguiente Las caídas De potencial Que ocurren En los cables Son insignificantes Son mucho menores Que las caídas De potencial Que ocurren En otros elementos Del sistema Entonces Para todo lo que es práctico Lo que yo puedo pensar Es que si tengo Este circuito Que está en el anterior Tengo una diferencia De potencial En el capacitor Y tengo una diferencia De potencial Entre las dos puntas De la resistencia Pero en toda esta parte Del cable Que voy a marcar ahora Con naranja Están al mismo potencial Desde el punto De vista práctico Porque La diferencia De potencial Entre los distintos puntos Del cable Es tan pequeña Comparada con Todos los otros elementos Del sistema Eso es lo mismo Que decir Que La resistencia De ese pedazo De cable Es mucho menor Que la resistencia De otros elementos Resistivos En el sistema ¿Se entiende eso? Ya vamos a hacer una cuentita En un ratito Pero se entendió La idea general ¿No? Sí, Ré Buenísimo Entonces La corriente Acaba a fluir De 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 La parte positiva A la parte negativa Y Aunque los electrones Fuyan para el otro lado Un comentario De esto De guardar carga En capacitores ¿No? O sea Obviamente En En los teléfonos De ustedes En En las computadoras En Aún en los autos eléctricos Que ustedes Tal vez conocen De los medios Todavía en Argentina No hay muchos Ustedes saben que Todos estos dispositivos Autos eléctricos Funcionan con Baterías ¿No? O sea La carga A una diferencia De potencial Se guarda en una batería Y no En un capacitor ¿Qué pasa? Las baterías Como ustedes saben Tienen un tiempo De carga Relativamente Largo ¿No? Un celular O una laptop Para recargarlo Pueden pasar varias horas En los autos eléctricos Este es uno de los grandes problemas Para la adopción De los autos eléctricos Es que el tiempo De recarga Puede a veces ser Toda la noche Para algunas baterías Y algunas baterías rápidas Tal vez son algunas horas Entonces el problema Es cómo Hacer un transporte O bien de larga distancia En el cual Yo no voy a parar Ocho horas Si voy de acá A Córdoba Para recargar la batería ¿Ok? O bien cómo hacer Un transporte De alto flujo O sea por ejemplo Como se ve acá en el caso Un colectivo Que está circulando Todo el día por la ciudad Y que básicamente Intercambia el conductor Y le cargan nafta Pero no puede parar Ocho horas A recargar la batería En la mitad del día Entonces Para esto Se están dando Dos alternativas tecnológicas En el mundo Una es Que Se están fabricando Autos O colectivos En los cuales Todo el banco de batería Se saca y se pone Es decir Que uno va a la estación De servicio Entre comillas Y Se remueven Baterías descargadas Y se ponen Baterías cargadas Entonces son las baterías Las que están Ocho horas Sin el auto Y sin el colectivo Recargándose Y de esa Dicho de alguna manera Uno en realidad No compra la batería Sino que simplemente Las alquila Y alquila Del servicio de recarga Y de reemplazo Y es como si uno Fuera con un celular Y entonces cada vez Que se le recarga la batería La cambia por otra Y obviamente Te toca una usada Recargada No importa Pero eso es relativamente rápido Porque se puede cargar En estos sistemas Se pueden cambiar Las baterías En 5 o 10 minutos Que es más o menos Lo mismo que te lleva Cargar el tanque Pero hay otro sistema Que está bastante Siendo estudiado Que me parece Súper interesante En el contexto De lo que estamos hablando Que son sistemas Con lo que se llaman Ultracapacitores O supercapacitores Como el colectivo Que está Acá En imagen Estos sistemas Tienen una batería Pero la mayoría De la carga eléctrica La consumen De un capacitor Muy grande Que tienen Ya sea En la parte Inferior del colectivo O en la parte superior Del colectivo Una característica Del transporte Público De pasajeros Urbano Es que tiene Frecuentes paradas O sea Yo voy de una parada A la siguiente Que pueden estar Espaciadas No sé 4 cuadras 10 cuadras Etcétera Y cada vez que paro Paro una cantidad De tiempo Que no es muy grande Pero La integral de eso Es bastante significativa Entonces estos colectivos Lo que hacen Es van a una parada Y no paran En cualquier lado Digamos Vieron cuando Acá a veces pasa en Buenos Aires Que te paran O lejos del cordón O te paran Antes O después O en el siguiente Acá paran Exactamente En un determinado lugar Y en ese lugar Inductivamente Parecido a como se cargan Ahora algunos celulares Se cargan estos capacitores Que pueden Recibir Muy rápidamente Una cantidad De carga Significativa Lo suficiente Para llegar Hasta la siguiente parada Donde se vuelven A cargar Inductivamente Y lo suficiente Donde se vuelven A cargar Y así se sigan Es decir Cada vez que el colectivo Para en una parada De levantar O bajar pasajeros Con un mecanismo Rápido de carga Polariza este capacitor O sea Genera cargas positivas Y negativas En ambos lados Que después se utilizan Para hacer girar Los motores eléctricos Y si no llega Por algún motivo Tiene la batería Proveyendo La energía extra Pero El default Es que use Las baterías Esto Es una diferencia Respecto de Sistemas de transporte Urbano Híbridos O sea que Sistemas con electricidad Y Combustibles fósiles En los cuales Ahí cuando La batería se descarga El combustible fósil Empieza a funcionar Acá Sería algo Que uno lleva De la calle Por supuesto Que hay que hacer Un tendido eléctrico Especial En todas las calles En todas las paradas Etcétera Pero me pareció Interesante Para que vean Que esto De almacenar carga En capacitores No es Solamente algo Que uno hace a escala Muy chiquita O En una materia Teórica Sino que Se está aplicando A gran escala Bien Pero obviamente La mayoría De las veces Que utilizamos Energía eléctrica En dispositivo móvil Es con una Con una pila Acá lo que se ve Es justamente Una demostración De la pila de Volta Volta Alexandra Volta Era una Una persona Que Digamos En discusiones Con Galvani Estaba Encontrando Buscando el origen De la electricidad De lo que se llama Electricidad Animal O electricidad Era esta idea De que si yo Tenía Un electrón Perdón Un Un elemento Metálico De zinc Y de cobre Y los ponía En algún animal Podía haber Corriente eléctrica Lo mismo Que pasa Cuando yo Hago Como les decía Con una papa O con un limón Un montón de maneras De hacer Circular una corriente eléctrica Con elementos Más o menos simples Y lo que hizo Volta Fue Fabricar esto Que es La primera pila Y se llama pila Justamente porque había Un montón de elementos Apilados Digamos Y que básicamente Cada uno de estos elementos Es Un sándwich De un electrolito Entre Una placa de cobre Y una placa de zinc Y pueden ser En realidad Distintos metales No tienen por qué ser Cobre y zinc Y Básicamente ahí ocurre Un proceso En el cual El zinc Se oxida Es decir Libera electrones Y después hay un proceso De reducción En la cual Dos moléculas De hidrógeno Digamos Ionizadas Sin electrón Se unen estos dos electrones Generando Hidrógeno Y de esa manera La reacción total Que es la que se ve De ahí abajo Lo que termina dando Es una corriente Que circula Si yo cierro El circuito Entonces los electrones Fluyen Y lo que hice Básicamente es Convertir Energía química Que tenía almacenada En Energía Eléctrica En el capacitor Lo que convertí Es energía eléctrica En energía eléctrica También De alguna manera Cargué ese capacitor No sé cómo No importa Pero tenía energía eléctrica ¿Se acuerdan? Q por B La carga Por el voltaje Y lo transformé En una corriente Que circula En energía eléctrica Acá tengo energía química Y de alguna manera Lo transformé Con este proceso En energía eléctrica Las pilas Las simbolizamos Con este chirimbolito Que está acá Donde ponemos Como si fuera un capacitor Pero con una ala Más larga Que otra La parte larga Simboliza El polo positivo La parte corta Significa El polo negativo Y arriba Se le puede poner La diferencia de potencial Entonces En esta configuración De volta La diferencia de potencial De un solo elemento Es 0,76 volt O sea Si yo Me fijo Si me voy a correr Y fijo la diferencia de potencial Es 0,76 volt Ahora Para muchas cosas No alcanza O sea Una pila chica De un control remoto Es de 1,5 volt Una batería Es de 12 volt Entonces para eso Lo que yo puedo hacer Es poner muchas Estas pilas En serie Es decir Una atrás de otra Y Si yo pongo Las pilas Estas en serie Una atrás de otra Tengo una especie De pila equivalente Que es la suma De todas las diferencias De potencial Y esto Y esto es la pila De volta Elementos De zinc y copper Staqueados Uno arriba del otro Generando Una diferencia de potencial Igual Al producto De la diferencia de potencial De un solo elemento Por El número De elementos No es la única Forma de transformar De generar Energía eléctrica En la segunda parte De la materia Vamos a ver Todos los métodos Basados En Generadores Que transforman Energía cinética En energía eléctrica O sea Movimiento En energía Eléctrica Pero Simplemente Para contarles Que una forma De generar energía eléctrica Es por ejemplo Con una celda fotovoltaica Que es como funcionan Los paneles solares Estas celdas Son de un material especial Que tienen La capacidad De que cuando absorben Un fotón Que está marcado acá Con esta letra gamma Y en amarillo Genera lo que se llama Un par Electron-weight Y entonces Básicamente Si quieren piensenlo Como una carga positiva Y una carga negativa Que se separan En este material Semiconductor Y Luego circulan Para recombinarse En algún lugar Del circuito Entonces acá Lo que estoy transformando Es Energía lumínica Si quieren En energía eléctrica Lo interesante de esto Es que vamos a ver Que en realidad La luz Es una onda Electromagnética Así que estoy Transformando energía Electromagnética En energía Electromagnética También Entonces Yo puedo dar distintas maneras De tener Almacenada energía Y después Transformarla En energía eléctrica Para que circule Para que circule Por El circuito Entonces vimos Que tenemos Capacitor Cable Resistencia Pila Acá se ve Una pila Una pila De 1,5 volt Está acá Bueno acá debería ser 1,5 volt Y la diferencia De potencial Entre el lado positivo Y el negativo Es 1,5 volt O 5 volt No importa Pero la pila Que está acá arriba Es de 1,5 volt Así que debería ser 1,5 volt De dos lados ¿Está bien? Entonces Vamos a hacer Un circuito simple Y vamos al intervalo Entonces Les hago preguntas A ustedes ¿Cuál es la diferencia De potencial Entre el punto A Y el punto D? ¿Sí? O sea Entre este punto Marcado con la A Y el punto D ¿Cuánto es la diferencia De potencial? 5 volt ¿No? Claro 5 volt Porque está la pila Si yo Pongo un tester Me va a dar 5 volt No hay otra cosa 5 volt Perfecto ¿Cuánto me da La diferencia De potencial Entre B Y C? Es lo que consume La resistencia ¿No? Lo que consume La resistencia Muy bien Vamos a ver Si podemos darnos Una idea De cuánto es eso Porque Fíjense las preguntas De abajo ¿Cuánto da La diferencia De potencial Entre Ah No lo puse Entre C y D ¿Cuánto da? Cero Cero ¿No? Claro Entre C y D Es más o menos Cero volt Un comentario Siempre yo voy a decir Cero volt Acá en esta clase Que es Inicial Digamos Estoy poniendo Más o menos Cero volt Para recordarles Que en realidad Hay una diferencia De potencial Pequeña Que es lo que hace Que las cargas Se muevan ¿Ok? O sea Es cero volt Pero le pongo El signo De más o menos De parecido Para recordarles Que en realidad Lo que estoy diciendo Es que es mucho menor Que cualquier otra Caída de potencial En el circuito ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia De potencial Entonces ahora Entre A y B Que no lo tengo dibujado? Cero también Cero también Entonces fíjense Yo ahora tengo La diferencia De potencial Entre A y D Y entre Perdón En todo esto Que voy a marcar ahora En todo esto Que voy a marcar ahora En toda esta parte La diferencia De potencial Es cero Y en toda esta parte La diferencia De potencial Es cero O sea Es como si ese cable No estuviera Es como si el punto C y D Fueran en el mismo punto Como si el punto B y A Fueran en el mismo punto Eléctricamente Es el mismo punto Eso es lo que significa Entonces Si la diferencia Entre A y D Es 5 volts ¿Cuánto es la diferencia Entre B y C? Bueno 5 volts Claro Exactamente Alguien me dijo antes Es lo que Lo que cae en la resistencia Correcto Es lo que cae en la resistencia Pero también Es lo que cae En la pila Porque Porque básicamente La diferencia de potencial Como el campo Es eléctrico Es conservativo Ir de A A A Tiene que darme cero O sea La diferencia de potencial Entre A y B B y C C y D D y A Tiene que ser cero ¿Está bien? Entonces Ahora lo que tenemos Que tener cuidado Un poco Es Los signos De estas cosas Y ahora es lo que vamos a charlar La diferencia Entre A y D Es 5 volts La diferencia Entre D y A ¿Cuánto les parece Que es entonces? Menos 5 volts Claro Menos 5 volts Porque fíjense Estoy yendo La diferencia De D A Y yo les dije La pata larga Es un potencial mayor Que la pata chica Entonces Acá estoy En la pata chica Menos El lado de la pata larga Y eso es menos 5 volts ¿Está bien? Profe Disculpe ¿Podría repetir Porque El potencial Entre B y C También es 5? Eso no me quedó claro Perfecto Mira Voy a escribirlo Acá abajo Estamos de acuerdo En que La diferencia De potencial Entre De A a B Más la diferencia De potencial De A a C Más la diferencia De potencial De C a D Más la diferencia De potencial De De A Tiene que ser 0 Veamos Si podemos Ponernos de acuerdo Con eso Lo ven Todos Esto Donde La diferencia De potencial De A a B Es hacer B A B A Menos B B ¿Por qué digo Que esto tiene que ser 0? Porque no importa Que yo me esté moviendo Por adentro de un cable O me esté moviendo Por el espacio vacío Estamos de acuerdo Que el campo eléctrico Es conservativo ¿No? El campo electroestático ¿No? El rotor de B ¿Sí? Es nulo ¿No? Sí, sí El rotor de E Perdón El rotor de E Es nulo ¿Sí? Y entonces Ir de A A A Por adentro Del circuito Es Básicamente Mirar la diferencia De potencial Que hay entre Un punto A Y el mismo punto A Y eso tiene que ser 0 Profe ¿Puede que sea De B a C En vez de A a C? Ah, perdón Sí, sí Me parece De A a B Sí, sí, sí Perdón, perdón Sí, le dije ahí en la letra Espera un momentito De B a C Gracias, sí B a C Sí, cuánto fue Entonces yo lo que estoy diciendo acá Es que Si es cierto Que El campo eléctrico Tiene rotor nulo Entonces el potencial Entonces deriva De un potencial Y entonces el potencial Entre un punto Y sí mismo Es nulo ¿No? Uy Se salió la pantalla, ¿no? Sí, es mejor Uy Ahí volvemos La diferencia de un potencial Entre un punto Y sí mismo Es nulo ¿Está bien? ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, sí Bien Entonces la diferencia De potencial entre A y A Es nula Pero la diferencia De potencial entre A y A Es ir de A a B De B a C De C a D De D a A ¿Está bien? Y entonces Si eso es cierto Como la diferencia De potencial entre A y B Es cero Y la diferencia De potencial entre D y C Es cero La diferencia De potencial De ir De D a A Es la misma Que tiene que ser De B a C Vamos a escribir eso Ahora sí Entonces B a A Es B a B Más B De C Más B C D Más B De A Tiene que ser cero Ahora Por lo que dijimos antes El término A B Es nulo Y el término C D Es nulo ¿Ok? Por lo tanto B C Por lo tanto B B C Que es lo que yo había Empezado preguntando ¿Se acuerdan? Es igual A B De A Pero habíamos dicho Que esto es igual a Menos B A D ¿No? Porque mirá el potencial Puse dos menos Perdón El menos no iría En el término Del medio O sea En el B B de A Perdón B de A Exactamente Listo Gracias ¿Sí? Exactamente ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ok Entonces sería menos cinco Bueno En realidad Si yo Si yo te pregunto La diferencia entre B A Menos B D Es cinco Y la diferencia entre C Y entre B Y C Es cinco No es menos cinco ¿No? Porque A y B Son el mismo punto Entonces Si yo De verdad que yo había dicho Que B A Esto vale cinco ¿Ok? Y Ahora B B C También vale cinco ¿Sí? Porque estoy mirando Las mismas diferencias ¿Sí? Si el punto A Es igual al punto B B A Es igual a B B Y B C Es igual a B B ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto Gracias Buenísimo Bueno, entonces Veamos ahora El Las corrientes Las corrientes eléctricas Lo que tengo que hacer Para eso Es Simplemente Pensar Cuánta corriente Circula por el sistema Pero bueno La más fácil Es Utilizar la resistencia Y usar la ley de Ohm ¿Se acuerdan? Que según la ley de Ohm B es igual a I por R ¿No? Entonces La corriente B C O sea Lo que va de B a C Por la resistencia Por la resistencia Tiene que ser igual A El voltaje De B C No Por la ley de Ohm Noten los signos Que tomé Tomé una corriente IBC Que va para allá Esto es I De B a C ¿Está bien? La corriente va para allá Y La La diferencia de voltaje También la tomo De B menos C Entonces de esa manera Simplemente lo que puedo hacer Es calcular La corriente I BC Como El cociente El cociente entre BBC Dividido La resistencia O sea Que es 5 volts Dividido 4.7 Kilo Ohm ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿Alguna duda? No, todo bien Y eso me dará Ponele Ponele que sean 5 volts Eso 1 volt Sobre 1 ohm Es 1 ampere ¿Ok? Entonces 1 volt Sobre 1 ohm Sobre 1 kilio ohm Es 1 miliamper Entonces 5 sobre 4.7 Es más o menos 1 ¿Ok? O sea que esto es un número Un poquito más grande Que 1 miliamper ¿Sí? La cuenta Me la siguieron ¿No? Entonces Recuerden que cuando decimos 1 miliamper Estamos diciendo Hay una cantidad de carga Que se está moviendo Por el circuito Entonces Si yo ahora les pregunto Ok Ya calculamos La corriente IBC ¿Cuánto es la corriente ICD La corriente IDA La corriente IAD ¿Ideas? ¿No sería nula Porque no hay resistencia En esa parte? Pero entonces Fíjate ¿Alguien tiene otra idea? ¿Otra suficiencia? ¿Lo puedes repetir por favor? Sí ¿Cuál es la corriente Que circula En el tramo CD En el tramo DA En el tramo AB ¿No debería ser Toda igual? Sí la misma ¿Por qué? Para mí es la misma ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen A dónde ir Las cargas Si no es ahí Claro Exacto Fíjense Cuando hablamos de corriente Hablamos de cargas Que se mueven Entonces Si yo tengo una corriente IBC No nula Recuerden que Como los electrones Están en la dirección opuesta A la corriente Los electrones Están fluyendo De C a D ¿Está bien? Se fluyen De C a B Perdón De C a B Y si yo no pongo Y si no siguen circulando Se acumularían en B Generando una nueva diferencia potencial Y eso no ocurre Entonces Las mismas Cantidades de electrones Que entran a B Salen de B Hacia A Y los que entran de A Salen de A Hacia la pila Los que entran en la pila ¿Sí? Salen Hacia D Y los que Llegan a D Entran C En todo este circuito Tengo la misma corriente En todos Los trámitos de cable Porque si no lo tuviera Se me acumularía la carga ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces Finalmente Pregunta Para esto Entra el principio De conservación De carga ¿No? Creo que no lo vimos Pero Lo dice en el libro Exacto Pero sí lo vimos Porque acordate Que dijimos Que la integral En la superficie cerrada De J Es la derivada de Q Respecto del tiempo ¿No? Claro Sí Ahí es verdad Entonces Lo vimos Pero no le habíamos puesto nombre Creo Exacto Exacto Bien Y un comentario más Fíjense Que lo que yo estoy diciendo Lo que yo estoy diciendo Es que La corriente Circula Así en todos lados En verde Lo que estoy poniendo Y los electrones Van en la dirección opuesta Los voy a poner en azul Ahora Fíjense que los electrones Llegan al borne positivo De la pila ¿Sí? Que tiene sentido ¿No? Porque es donde el potencial Es mayor Entonces son atraídos Por el campo eléctrico De ese lugar Y después Comillas Saltan Al borne negativo De la pila ¿No? Bueno El trabajo necesario Para hacer eso Para que La energía Para que Un electrón Que está en un lado De alto potencial Vaya a un lado De bajo potencial ¿Sí? Para eso se necesita Energía La energía esa En la pila Es la energía química ¿Sí? O en una fotocelda Es la energía lumínica Etcétera Pero fíjense que si yo No repoblara el circuito así Otra vez podría Depletar las cargas En un borne de la batería Como pasa con un capacitor En un capacitor El lado positivo Se va depletando De cargas Y las cargas Que hacen toda la vuelta No pueden volver Al lado positivo En una pila Sí pueden volver Perdón Al lado negativo En una pila Las cargas Que hacen todo el circuito Sí pueden volver A donde estaban antes Porque hay energía química Que se transforma En energía eléctrica Para elevarlas Para cambiarlas De potencial ¿Sí? Y aumentar la energía Del sistema ¿Está bien? ¿Sí? Bien Un último comentario Y nos vamos al intervalo Y es que Fíjense que En el gráfico anterior Yo siempre hablé De diferencia de potencial De A menos BV De C y yo Pero es común En muchos circuitos Que se elija un punto Y se lo ponga Un potencial de referencia Un potencial conocido En particular Ya habíamos visto El concepto de tierra Que es un Un elemento Que me provee Tantas cargas Como sea necesario Y Por el cual Yo puedo Entregar O recibir cargas Y se define Como potencial nulo Entonces yo Conectando la tierra A un punto del circuito Ese punto Me queda definido Como potencial nulo Entonces Ahí Puedo Definir Acá Podría definir Puntos Que no sean BA, BD, BC, BD Sino puedo definir Que este punto A Está a potencial 5 volt Porque 5 volt Es referente de tierra ¿Sí? Bueno Y nos vamos Al intervalo Con esto Entonces vimos Resistor Resistencias acá Capacitores Y en la segunda mitad De la materia Vamos a ver Inductores Y transistores Van a ver En el laboratorio 3 Pero los transistores Como sabrán Son El elemento Esencial De todo Dispositivo electrónico Moderno Es lo que Reemplaza la válvula Y lo que nos permite Hacer Circuitos lógicos Como los que hay En una computadora Así que bueno Hacemos un intervalo De 15 minutos De 10 minutos Perdón Y seguimos ¿Sí? Una pregunta Hernán Sí Al final La resistencia Lo único que hace Es Modificar La corriente Y no El voltaje O la diferencia De potencial ¿Eh? ¿O no? La La No modifica La corriente ¿No? Porque quiere que La corriente Que entra A la resistencia Justo antes Es la misma corriente Que Que pasa Por la resistencia Y que sale Por la resistencia Entonces Lo que hace La resistencia Es Generar Una caída De potencial ¿No? ¿Se entiende? Generar Una caída De potencial Es cierto Que la corriente Que circula Por el circuito Dada Una pila Fija Va a estar Determinada Por la resistencia ¿Ok? Si yo tengo Una pila De 5 volt Y una resistencia De 1 ohm Va a circular Una corriente Si yo tengo Una pila De 5 ohm Y una resistencia De 1 kilohm Va a circular Menos corriente ¿Está bien? Eso es cierto Pero no es que La resistencia Que por la resistencia Circula una corriente Distinta Que por El cable Justo antes O justo después Circula la misma corriente ¿Está bien? Ok ¿Sí? Bien Profe ¿Puedo hacer una consulta Sobre lo que vimos recién? Sí, claro Es sobre lo de Que por qué La corriente No es cero Entre dos puntos Es porque La resistencia De ese cable También sería cero ¿No? Y te quedaría Un cero sobre cero Bueno Claro Lo que pasa es que De vuelta Estamos trabajando En una aproximación Es correcto La resistencia De un cable Sería nula ¿Ok? Y por lo tanto Ahí La corriente Sería infinita ¿Ok? ¿Sí? Porque no hay Ninguna resistencia ¿Ok? Entonces Lo que en realidad La forma correcta De resolver esto Es decir Todo elemento Del sistema Tiene una resistencia Y como vamos a ver Un ratito Si yo tengo un elemento Con una resistencia Muy pequeña Al lado de un elemento Con una resistencia Muy grande La caída de potencial En esa resistencia Muy pequeña Es despreciable Respecto de la otra ¿Ok? Ahora Bancame dos minutitos Y lo vemos ¿Sí? Ok Igual no entendí El argumento De por qué La corriente No es cero Si el potencial Era cero Porque si la corriente Fuera cero Entonces No llegaría Nada de corriente A El punto B ¿No? O sea Si la corriente Entre A y B Fuera cero ¿Cómo hace la corriente Entre B y C Para hacer No nula? La corriente Entre A y B Habíamos dicho Tiene que ser La misma corriente Que entre B y C Porque la corriente Son electrones Que fluyen Y por el principio Electron de la carga Si los electrones Entran a un punto A B Tienen que salir De B ¿Se entiende? La pregunta es ¿A dónde se Si la corriente En un punto Del cable Es cero ¿Cómo hago Para que en otro punto Adyacente No sea cero? No tengo De ninguna manera ¿No? Suponete que ¿Sí? Igual ahora Lo vamos a reforzar En un cachitito ¿Vale? Sí, sí Joya Buenísimo Bueno Hacemos un intervalo Y Ah, te lo que queríamos Tratando antes Y seguimos ¿Sí? Bien Diez minutitos Y seguimos Es que Ahora que pusimos Un punto A un potencial Conocido En este caso Tierra Potencial cero En lugar de ver Las diferencias De potencial Podemos ver Los potenciales Absolutos Cuando en realidad Hay que recordar Que no es absoluto Que siempre está referido A un punto Solamente que está referido A la Tierra Que es el punto c Entonces Es bastante fácil Darse cuenta Que acá BC Significa Básicamente BC Menos BC O sea Entonces ahí Porque es lo que está Cantando la Tierra Eso vale cero BD También vale cero BA Vale 5 volt Y BB También vale 5 volt Pero fíjense Que las corrientes Obviamente no cambian Porque Para las corrientes Lo que importa Son las diferencias De potencial Entre los puntos Y eso está bien ¿No? O sea Poner un punto a tierra Es una elección Arbitraria Porque es básicamente Elegir donde tengo El cero de potencial Por lo pronto Menos dentro de las cuentas Después vamos a ver Que Armar un circuito Con las tierras bien elegidas Es muy importante Desde el punto de vista De la implementación Para el blindaje Y un montón de otras cosas Bien Lo que quería contarles Ahora es que Digamos Hay algo que No nos estuvimos preocupando Que es lo siguiente Yo les acabo de decir Que la corriente Circula En este caso En sentido Antihorario Y los electrones Entonces son promovidos Desde A hasta D A través de la pila Mediante la transformación De energía química En energía eléctrica Y esa energía Se tiene que perder En el camino Porque si no Estaría Tendría un problema De balance de energía La pila está entregando Energía química Que no se Consume En ningún lado Y obviamente Ustedes ya se imaginarán Donde se consumen Es en la resistencia Porque como habíamos dicho Cuando empezamos Con este tema Poner una velocidad Máxima Al movimiento De los electrones En los cables Los elementos resistivos Implica Pensar que tengo Una disipación Algún tipo de disipación En este modelo Que hicimos Algún tipo de disipación Y esa disipación Obviamente La habíamos pensado Como un rozamiento Proporcionado a la velocidad Y por lo tanto Disipa energía Y yo de hecho Les invito A que vayan A la ecuación Que habíamos Hecho Para La ecuación diferencial Que teníamos La fuerza eléctrica La disipación Viscosa Y la aceleración Y se termina La disipación Viscosa Lo hagan análogo A cosas que vieron En mecánica Alimental Y calculen De ahí Cuánta Energía Se disipa Por rozamiento Viscosa Nosotros vamos a hacer La cuenta al revés Vamos a agarrar Y decir Bueno Si yo sé Que tengo una corriente Que circula Por un circuito La corriente Que circula Por ese circuito Se tiene que consumir Sí o sí En la resistencia O en la resistencia De los cables Si quieren Pero en la resistencia Entonces Si recuerdan El trabajo El laburo L Es igual a la potencia Por un diferencial De tiempo Se la podemos usar Como derivada Yo acá lo pensé Como un delta T Definito Entonces Ya vimos En clases pasadas Que el trabajo Que hace una batería Es V por delta Q Es Pensar Cuánta carga Yo llevo De un potencial A otro Porque simplemente ¿Se acuerdan? Llevar Una carga De un potencial V1 A V2 Era simplemente Q por V2 Menos V1 Bueno Entonces acá Si yo tengo un potencial V Determinado Y muevo una cantidad De carga Delta Q El trabajo Que hace la batería Habíamos visto Que es V por delta Q Entonces la potencia Que hace La potencia De esa batería Es dividir el trabajo Por una unidad de tiempo Y eso es V0 Por delta Q Por delta T Pero si ustedes se acuerdan Delta Q Sobre delta T Es básicamente La corriente eléctrica Entonces Esto me queda Que la potencia De la batería Es V0 Por I O sea V0 Por V0 Sobre R Donde ahí Puse la ley De Ohm Y entonces Lo puedo escribir Como O bien V0 Cuadrado Sobre R La diferencia De potencial Entre los bornes De la resistencia Al cuadrado Dividido El valor El valor De la resistencia O lo que es lo mismo La corriente Al cuadrado Por el valor De la resistencia Fíjense dos cosas Lo primero Es que tanto En la expresión De V0 Cuadrado Sobre R Como En la de I Cuadrado Sobre R Las cosas Que son ambiguas En el signo El potencial O La corriente Y cuando digo Ambiguo Quiero decir Que depende De un sistema De referencia De un sistema De coordenadas Etcétera Van al cuadrado Y eso tiene sentido Porque la potencia Que disipa La resistencia Siempre la tiene Que disipar La resistencia No puede ser Que la absorba La resistencia Entonces Está eso Siempre Al cuadrado Y lo segundo Es que Para Calcular La potencia Usé dos cosas La energía Perdón El trabajo De una batería Y eso No depende De ningún Tipo De hipótesis Porque Simplemente V por delta Q Y eso Lo único Que pienso Es que Si tengo Un campo Conservativo O sea La hipótesis Es que el campo Es conservativo Que llevo Una carga Q A través De un potencial B Y nada más Y después Hace una ecuación Para la ley De ohm Entonces La fórmula B0 Por i Vale siempre Que esté en presencia De un campo Conservativo Y El pasar A B0 Cuadrado Sobre r Ahí sí depende De que sea Valida La ley De ohm Y esto Es lo que se usa Este efecto Que se llama Calentamiento Joule El hecho De que una corriente Eléctrica Pase por un elemento Resistivo Y genere calor Es lo que se usa Para calefaccionar Se usa para calentar El agua Para el mate Estos son Estos calentadores Que se sumergen En las pavas eléctricas En las En las ¿Cómo se llama? En las Cocinas eléctricas En un montón De artefactos Se usa El calentamiento Joule Como manera De Generar Calor ¿Ok? Y también Se usa Para Obviamente Es un problema Porque por culpa De calentamiento Joule En las computadoras Tengo que tener Elementos Que disipen El calor O sea Que saquen El calor De los microprocesadores De todos los instrumentos De todas las partes eléctricas Hacia afuera Hacia el aire ¿No? Entonces La potencia Disipada por una resistencia Siempre es V0 Cuadrado Sobre R Es igual A I cuadrado Sobre R ¿Ok? Y Solamente Lo calculé Esto A partir De un balance Energético Entre La potencia Que entrega La batería Y sabiendo Que la potencia Que entrega la batería Tiene que ser Disipada Instantáneamente Por la resistencia Ahora Les dejo Como tarea Ver si pueden Calcular Esto mismo De un poquito Más atrás O sea Pensando en la ecuación De Newton De movimiento De los electrones Como les dije antes Así como se usa Para calentar También se puede utilizar El calentamiento Joule Como elemento De seguridad Y acá hay dos ejemplos Bien tradicionales A la izquierda Está el fusible El fusible Es un elemento Eléctrico Que lo pueden imaginarse Como un cable Que Tiene una resistencia Determinada Y una tolerancia A la corriente Determinada Por su fabricación Y entonces Se circula Una corriente Mayor A la corriente Especificada Este cable Que está dentro Del fusible Se quema Y se corta Cuando se quema El cable Se abre el circuito Y entonces El borne De la izquierda Y el borne De la derecha Dejan estar conectados Es como si no hubiera cable Entonces cuando la corriente Es muy alta El cable Se calienta Por efecto Joule Y como se calienta Se corta Y como se corta Se abre el circuito Y entonces De esta manera Con un fusible Yo puedo poner un elemento Que sé que se va a quemar Cuando la corriente Es muy alta ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo no tengo Un elemento como este Y por algún error Del circuito O por algún problema Circule una corriente Demasiado alta Se me puede quemar Cualquier parte De un circuito Que puede ser Más o menos Complicado de reemplazar En cambio El fusible Es un elemento Que se pone Específicamente Para que se queme Eso antes Que cualquier otra cosa Y eso es muy fácil De reemplazar Típicamente Lo que uno hace Es decir Bueno Si me fijo Todos los elementos Eléctricos Del circuito Me fijo Qué corriente toleran Pongo un fusible Que tolere Una menor cantidad De corriente Obviamente La desventaja Del fusible Es que yo Si se quema Tengo que cambiarlo Entonces Si bien eso es lo que se usaba Antes En las casas Hoy en muchas casas Los fusibles Se siguen utilizando En muchos dispositivos electrónicos Tienen fusibles adentro Pero en las casas Se utilizan Lo que se llama Una llave termomagnética Que es lo que está a la derecha Que funciona de la siguiente manera Hay un bimetal O sea Dos metales Pegados Uno con el otro Y esos bimetales Tienen un coeficiente De dilatación Distinto En función de la temperatura Por ejemplo Como se ve En la figura de acá arriba El metal uno Y el metal dos Reaccionan En su longitud Distinto A la temperatura Por ejemplo Uno se dilata Más que el otro Ahora Esos bimetales En lugar de tener Los dos se puedan dilatar Distinto Los uno Con estas Franjas verticales Que se ven acá Por ejemplo Mecánicamente Los pego ahí Entonces fíjense que Para que este bimetal Se puede estirar Uno más que el otro Pero a su vez Tengan estos puntos De vínculo En esas bandas negras La única solución posible Es que el bimetal Se tuerza Entonces Una llave termomagnética Funciona Básicamente Haciendo circular Corriente Por este bimetal Y cuando circula Una corriente Mayor a la especificada El calentamiento Joule Hace que Se doble El bimetal Y deje de estar En contacto Un sistema Y después Con un botón Yo lo puedo volver A poner en contacto Cuando el bimetal Vuelve a su tamaño original A diferencia del fusible Fíjense El fusible Cuando se quema Se rompe Lo tengo que reemplazar El bimetal Primero es gradual O sea A medida que yo Aumento la corriente Cada vez se dobla más Hasta que en un momento Se dobla mucho Y abre la llave ¿Sí? Y La segunda cosa Es que es reversible En el momento Que la corriente baja Yo El bimetal Vuelve a su configuración Original Y entonces Yo puedo resetear La llave A que vuelva A haber una conexión O sea Resetear Una llave termomagnética No tiene No implica Reemplazar una cosa Sino simplemente Si quieren Entre comillas Esperar que se enfríe Dice que la llave termomagnética Tiene dos partes Termo y magnética Por ahora Solamente de la parte termo De la parte magnética Vamos a hablar En la segunda mitad De la materia Cuando hablemos De la relación Entre magnetismo Y corrientes eléctricas Entonces Fantástico Ya les conté Cómo se calcula B igual a I por R Cómo hago ahora Para resolver Un circuito como este Y las herramientas Que tenemos Parecen ser un poco Escasas Entonces Lo que vamos a hacer Es Buscar otros métodos Para aprender A resolver estos circuitos Lo primero Uy me faltó Espera un turnito Porque me faltó Espera un turnito No está bien Bien Entonces Lo primero es Introducir las leyes De Kirchhoff Básicamente Las leyes de Kirchhoff Lo que hacen Es Intentar Resumir Las reglas Que yo Implícitamente Les fui diciendo Cuando vimos el ejemplo simple La primera ley de Kirchhoff Dice lo siguiente Si yo agarro Un nodo Un nodo es un lugar Donde convergen Dos o más Elementos del sistema Por ejemplo Una resistencia Y un cable Por ejemplo Cuatro resistencias Por ejemplo Tres resistencias Una batería Y un cable Por ejemplo Un capacitor Una resistencia Una batería Y un cable No importa La cantidad que sea Y elijo En mi convención Todas las corrientes salientes O todas entrantes No importa Pero todas salientes O todas entrantes Elijo Las corrientes De esa manera Si yo calculo Esta ecuación Que de verdad De la conservación De la carga Fíjense que Elijo una superficie Cerrada Que es esta Esferita En azul Y muy fácilmente Me puedo dar cuenta Que como La corriente Solamente circula Por los cables Hacer la integral De la superficie Cerrada De JDS Es simplemente Calcular La corriente Que circula Por este cable Por este cable Por este cable Porque la integral De J Por diferencial De superficie Que está acá Es como si yo tuviese Voy a hacer un dibujo Muy simplón Tengo un cable Que está acá Y mi superficie Celeste Atraviesa esto Entonces J Es No nulo Adentro Del cable Y nulo Afuera del cable Entonces la integral De J Diferencial S Simplemente es hacer La integral de J Por Este diferencial S Que está En Que es el mismo cable Pero La integral de J Por S Es la definición De corriente eléctrica Entonces La integral de J 1 Por DS1 Es I1 La corriente Que circula Por el cable 1 Y lo mismo Con el 2 Con el 3 Con el 4 Entonces fíjense Que lo que tengo A la derecha De esta integral Es que la integral De J Diferencial S Es la derivada De la carga En función del tiempo Pero en ese nodo Y ya de esto lo hablamos No se puede crear Ni se puede consumir Carga La carga eléctrica Se conserva Entonces Todas las cargas Que entran Tienen que salir Y por lo tanto La integral De J Diferencial S En una superficie Cerrada Tiene que ser nula Y entonces I1 I2 I3 Más I4 Que es la suma De todas las corrientes Que salen De ese nodo Tienen que ser Nulas Porque si no fueran Nulas Se estaría acumulando Carga O creando Carga O destruyendo Carga En ese nodo ¿Me siguen Con eso? ¿Alguna duda? ¿No? Todo perfecto Profe Buenísimo Entonces La primera ley De Kirchhoff Es la de los nodos La podemos pensar Como que en cada nodo La sumatoria De todas las corrientes Es nula ¿Sí? Porque la carga Se conserva Y no se acumula En los nodos Importante Para esto En la ley De Kirchhoff O bien Usar todas Las corrientes Entrantes O bien Usar todas Las corrientes Salientes No importa Pero no mezclar Si mezclan Lo único Que les va a pasar Por ejemplo Si yo hubiese elegido I1 En la dirección Opuesta Por ejemplo Hubiese elegido No sé Un I1' Para allá No es difícil ver Que I1' Es por definición Menos I1 Entonces me quedaría Un signo menos En esta ecuación O sea Me quedaría Menos I1 Más I2 Más I3 Más I4 Igual a cero Porque I1 Es menos I1 Y eso sale También físicamente De que la integral De J Por diferencial S Asume Una dirección De J Y una dirección De diferencial S Entonces si yo tomo Una corriente Entrante Va a ser opuesta A la corriente A la normal saliente Entonces Mientras Pero Mientras usen O todas las corrientes Entrantes O todas las corrientes Salientes Va a ser simplemente Un signo global Que no importa ¿Sí? Bien Segunda ley De Kirchhoff Que también La tratamos Si el rotor Del campo eléctrico Es cero Entonces Deriva De un potencial Y entonces Agarrar una malla Y una malla Es Cualquier Cualquier Circuito Cerrado Dentro de mi circuito Y cuando digo Cualquiera Acá estoy viendo El ejemplo Más simple Tengo un cuadrado Con Cuatro resistencias Pero puede ser Con cables Con cables y resistencias Con pilas Con capacitores No importa Y lo que yo sé Es que Ir de B Hacer la diferencia De potencial B1 Y B2 Y B3 Y B4 Tiene que ser cero Porque es volver Al mismo punto Muy importante Cuando hice esto Es que recorrí Siempre en sentido horario O bien siempre En sentido antihorario No recorrí Los distintos Cables de la malla En distintos sentidos Siempre en el mismo sentido ¿Lo ven eso todos? Un comentario de esto Es que En este circuito Yo dibujé Una malla Como esto Pero como le digo Una malla Es ir y volver De cualquier lado Por cualquier camino Entonces podría ser Esta malla Por ejemplo ¿Qué? Esta malla O podría ser Qué sé yo No sé Esta malla O podría ser Una malla Que sea Toda Tengo un montón De mallas En mi sistema Y puedo elegir Cualquiera Porque para cualquiera Vale Que La suma Sobre todo Las caídas De potencial Es nula Entonces lo que dice La ley de Kirchhoff De las mallas Es que En cada malla Todas las caídas De potencial Suman cero Siempre y cuando Recorra Las caídas De potencial O bien Siempre En sentido Horario O bien Siempre En sentido Antehorario No importa Pero siempre Y esta es una Consecuencia De que el campo Es conservativo ¿Está bien? ¿Alguna duda A esto? ¿No? Bueno Entonces Ahora Podemos También Aprovechar esto Para reducir Algunos circuitos De manera simple Lo primero No me voy a meter En detalle Porque ya lo vieron En la práctica Que es Cómo pensar Un capacitor En serie O un capacitor En paralelo Capacitores en paralelo Son capacitores Que comparten Digamos Que Tengo un cable Que se bifurca en dos Van a dos capacitores Y después Se juntan otra vez Y ahí La capacidad Equivalente Es simplemente La suma De las capacidades Una manera Muy fácil De pensar esto Es que Si yo estos capacitores Los pongo Uno al lado del otro Es como si tuviese Un capacitor Con el doble de área Y vimos que La capacidad De un capacitor Es proporcional Al área Entonces Si tengo un capacitor Con el doble de área Tengo un capacitor Con el doble de capacidad Entonces La capacidad Equivalente Es C1 Más C2 Y lo que es importante Es que Tanto en el capacitor 1 Como en el capacitor 2 La diferencia De potencia Es la misma En cambio En los capacitores En serie Es distinto Porque ahora La condición De vínculo Es que En toda esta zona Que yo estoy marcando En verde La suma De toda la carga Tiene que ser Nula Porque ese pedazo De cable Antes de que yo Lo cargara Tenía carga nula Y como es un capacitor Y la carga No puede fluir A través de este capacitor Y en todo este Tramito Que es marcado Con esa forma De hacha acostada La carga Se conserva La carga Que se fue para arriba Se tiene que compensar Con la carga Que se fue para abajo Entonces yo lo que sé En el capacitor En serie Es que los dos capacitores Tienen la misma carga Y si tienen la misma carga Entonces No tienen la misma diferencia De potencia Con eso Como vieron en la práctica La capacidad equivalente Es 1 sobre la capacidad equivalente Es igual a La suma de las inversas De las capacidades Bien Igual eso Si quieren revisarlo Después me preguntan O si no Está en el rededor Para las resistencias Se da lo opuesto Que en realidad Lo opuesto Es más parecido A lo que ustedes vieron Con resortes Con resortes Van en estas mismas ecuaciones Que yo estoy poniendo ahora Dos resistencias en serie Su resistencia total Se suma Y en paralelo Se suman las inversas Una manera de pensar Esto bastante fácil Es justamente Con lo que acabo de decir antes Fíjense Las resistencias en serie La corriente que circula Por la primera resistencia Tiene que ser igual A la que circula Por la segunda resistencia Porque En este nodo Que voy a marcar ahora No se puede acumular carga No Eso ya lo habíamos dicho Entonces la resistencia Es la misma Y como V Es igual a I por R Pero la corriente Es la misma Como V es igual a I por R V V es igual V1 es igual A I1 Por R1 Y V2 es igual A I2 Por R2 Pero I1 Es igual a I2 Y es igual A I equivalente Si quieren Y por lo tanto Y por lo tanto Y por lo tanto Disculpen Y por lo tanto Si yo ahora agarro Y digo V1 Es igual A R1 Por Perdón A I equivalente Por R1 Y V2 Es igual a I equivalente Por R2 Entonces Lo que pasa Es que puedo pensar Directamente Que el V total El V Total Que es VU V equivalente Es igual a V1 Más V2 Simplemente Porque la caída de potencial Era entre las dos Es igual A I equivalente Por R1 Más I equivalente Por R2 Y por lo tanto Sacando factor común I equivalente Esto es I equivalente Por R1 Más R2 Por lo tanto R equivalente Es igual A R1 Más R2 Y pueden hacer Lo mismo Ustedes Háganlo en casa Para el paralelo Lo que cambia En paralelo Es que ahora V1 y V2 Son iguales Y son iguales A V equivalente Y entonces Lo que cambia Es I1 y I2 ¿Está bien? Uy Me pasé Perdón Acá Entonces Fíjense que esto Tiene una consecuencia Interesante La primera Es la que Conversábamos antes Si yo Tengo Este circuito En serie ¿Ok? Como la potencia V1 Es igual a I por R1 Perdón La diferencia De potencia Es B1 Es igual a I por R1 Y B2 Y son iguales Si R1 Si R1 Es mucho menor Que R2 Entonces B1 Es mucho menor Que B2 Estamos de acuerdo Con eso ¿No? Entonces Si yo tengo Una resistencia R2 R2 Seguida de algo Que es parecido A un cable La caída de potencial En R2 Va a ser mucho más grande Que la caída de potencial En ese cable Esa resistencia De venido cable Y eso es lo que yo les contaba Yo les contaba Que cuando Que tener un cable No significa que en realidad Que tiene Resistencia cero Sino que tiene resistencia Mucho menor A A los otros elementos Del sistema Y por lo tanto Puedo pensar Que su caída de potencial Es despreciable Respecto de las caídas de potencial En otros elementos del sistema Pero muy importante La corriente que circula Es la misma No sé si el que me preguntó Más temprano Respecto de Por qué la corriente Ahí no es cero Se entiende ¿Se entendió eso ahora? Sí, sí Sí, bárbaro Veamos el caso en paralelo Suponemos que ahora Agarro en el paralelo Y reemplazo La corriente R1 Por algo que es parecido A un cable Entonces Si R1 Es mucho menor Que R2 Entonces La corriente Que circula por 1 Va a ser mucho mayor Que la corriente Que circula por 2 Tiene sentido esto Imagínense que tienen Dos cables Dos caminos Uno con una resistencia Terminada Uno con mucha mayor resistencia Obviamente La corriente Va a fluir Por el camino De menor resistencia Y por lo tanto La mayor cantidad De corriente Se va a ir Por el cable Que tiene R1 Mucho menor que R2 Y entonces En particular Si R1 Es exactamente Cero O sea Si R1 Es Algo que Es perfectamente Conductor Entonces Se genera Lo que se llama Un cortocircuito ¿Por qué es un cortocircuito? Porque justamente La corriente En lugar de Entre comillas Tomar el camino largo A través del circuito Toma un camino Más corto De un punto a otro De distinto potencial Y la corriente Que circula por ahí Digamos Tiende a infinito Y fíjense que El R equivalente De dos resistencias En paralelo Es Justamente Es parecido a cero Si una resistencia Es nula ¿Está bien? Entonces con estas cosas Ya podemos Empezar a Resolver Algunos Circuitos Más complejos Pero Quería terminar la clase Introduciéndoles El último método Que vamos a charlar Que es lo que se llama El método de mallas En general Uno utiliza una combinación De métodos Va resumiendo todo Porque para que esté Algo en serie O en paralelo No tiene que haber Otros elementos Fíjense Esta resistencia De dos kilómetros Parecería estar en serie Con esta resistencia De diez kilómetros Pero también está Esta resistencia De cinco kilómetros Y esta resistencia De cinco kilómetros Parecería estar en paralelo A esta resistencia De diez kilómetros Pero está esta pila Que me molesta Entonces en un sistema Como este No puedo reducir Juntando Resistencias Y capacitores Al sistema mínimo Este es el sistema Más mínimo Que yo puedo reducir Entonces acá Se puede utilizar Lo que se llama El método de mallas El método de mallas Básicamente Lo que hace Es recorrer En principio Cada una de las mallas Del sistema Y ahora vamos a ver Que no hace falta Pero podría hacerse Para construir Un sistema de ecuaciones Que medían Cuáles son las corrientes Entonces Les recuerdo Que por la ley De Kirchhoff De las mallas La sumatoria De todas las caídas De potencial En todos los circuitos Cerrados Es nula Entonces fíjense La malla dos Es ir de B a C De C a D De D a E Y de E a B Y eso tiene que ser nulo La malla uno Es ir de A a B De B a E De B De E a F Y de F a Y eso tiene que ser nulo Y obviamente Perdón También hay otra malla ¿No? Yo podría haber construido Una malla que sea De F a A De A a B De B a C De C a D De D a E Y de E a F Y eso es otra malla Distinta que puedo construir ¿Por qué solamente Me quedé con Estas mallas Un y dos? La razón Es que Las incógnitas del sistema Son solamente dos La corriente uno Que circula por la primera malla Y la corriente dos Que circula por la segunda malla Si yo soy capaz De Escribir dos ecuaciones Que sean linealmente independientes Puedo resolver Para estas dos incógnitas Y uno y dos Entonces podría haber elegido La malla uno y la malla dos Como elegí O la malla uno Y la malla tres total O la malla dos Y la malla tres total No importa Si en estas dos ecuaciones Linealmente independientes Puedo encontrar la solución Y entonces Ahora puedo resolver ¿Cuál es La caída? ¿Cuál es La El Todos estos B e B C Para la malla dos Y la malla uno Esto era más cómodo En el pizarrón Así que me van a tener Que disculpar Que vamos a hacer con paciencia Pero Vamos a hacerlo juntos Y a ver si se entiende Y con eso cerramos Fíjese La caída de potencial Entre B y C Esa es un cable Así que ¿Cuánto vale? Cero 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 volt Perfecto ¿Cuánto vale La caída de potencial Entre C y D? Cinco ¿Cinco? ¿Sí? Lo de la batería Claro O sea cinco volt Claro Pero fíjate ¿No? Yo definí que BABB Es BA menos BB Entonces BCD Es Ir de C a D ¿Ok? Entonces es Menos cinco volt Claro Exactamente ¿Sí? Yo les contaba Que Matemáticamente Esta unidad Es mucho más simple Que las anteriores Porque no lidiamos Con campos vectoriales Sin embargo Lo que se ve más frecuentemente Acá son problemas de signos Hay que estar muy atentos Con los signos Después voy de D a E ¿Cuánto es la caída De potencial Entre D y E? Va a ser I2 Por la resistencia Claro Muy bien Va a ser I2 Por 2 Kilo Lo voy a escribir así ¿Les parece? Bien ¿Y cuánto es la caída De potencial Entre B e B e B? Perdón Perdón Un comentario ¿Por qué puse I2 Por 2 Kilo Y no Y no Menos I2 Por 2 Kilo Porque en el signo Lo da el signo La corriente Entonces Como estamos corriendo En el mismo sentido De la corriente Tiene el mismo signo Bien Perfecto ¿Y ahora cuánto vale B e B? I2 Por 10 Kilo Bueno En esta malla Bueno Ahí está el problema Que en realidad Ese es el primer impulso Es poner I2 Por 2 Kilo ¿Ok? Pero en realidad La corriente Que circula Por la resistencia De 2 Kilo Perdón De 10 Kilo No es I2 Solamente Entonces Si bien Yo estoy mirando La malla Para ver la caída De potencial Necesito tener La corriente Total Que circula Por ahí ¿Ok? Entonces ¿Cuánto es la corriente Que circula Por la resistencia De 10 Kilo Sería I2 Menos I1 ¿No? Claro ¿Por qué I2 Menos I1 Y no I2 Más I1 Por cómo circula Están como en Sentido contrario Exacto Exacto ¿Sí? Entonces están En sentido Contrario Entonces Yo Si yo Como en sentido Es arbitrario Yo podría haber puesto I1 Mirando para el otro lado Y no hay problema ¿Está bien? ¿Sí? Bien Perfecto Entonces Segundo Acá Porque es sencillo ¿No? Pero si Estuvimos en un caso Más complejo Tendríamos que Entrar en Lo que es Los nodos Ver cómo es La entrante Y la saliente Y poder verificarlo ¿No? Lo que pasa Que en realidad Fíjate que Como Cada elemento Resistivo Siempre va A ser El borde La arista Entre dos mallas Siempre vas a tener O bien I2 Menos I1 O I1 Menos I2 No importa Una vez que vos Elegís el sentido De circulación Ya te quedas Determinado Sí Digo en este caso Porque en este caso Solicemos solamente Pero si por ejemplo Tuviéramos Más mallas alrededor Podría haberse Afectado Por eso En este caso Digo Que es sencillo Lo podemos decir Así a ojo Pero en el caso Más complicado Deberíamos entrar Con La ley de los nodos No porque Fíjate Si vos Tuvieses una malla Acá arriba Escribo esto Así que lo tengo abierto I2 Menos I1 ¿Todos están de acuerdo Con eso? I2 Menos I1 Fíjate Si tuviésemos Una malla más Por ejemplo Ponele que tuviésemos Una malla Acá arriba ¿Ok? No importa Cómo es Entonces El que se vería Afectado Es El La caída de potencial DE ¿Lo ves? Sí Pero La caída de potencial DE No se vería afectada O EB ¿Entendés? Entonces En cada En cada malla Lo único que me importa Son las corrientes Que tienen linderas Perdón En cada resistencia Me interesan las corrientes Que tienen linderas A ese lugar ¿Entendés? Es cierto Que acá Habría una corriente T3 Que viene de acá arriba Hasta E Pero no me importa eso ¿Está bien? Porque Por acá Circula I2 Menos I1 ¿Se entiende? Lo que sí es cierto Es lo que decís vos Es que si yo después Cuando termino Resolver el problema Tendría que encontrar Que I2 Menos I1 Más Ponele Lo que entra A E desde arriba Tiene que ser neutro ¿Está bien? Eso sí es cierto ¿Sí? Pero no es necesario Que lo plantee Es lo que quiero decir Bueno Listo Se puede plantear Pero no es necesario Aunque sea más Más complicado El sistema Bien Perfecto Y ahora Vamos a la de abajo Rapidito Porque Fíjense Ahora vamos de A a B ¿Está bien? Fíjense que ahora sí De A a B Son 15 volts Y vamos ahora De B a E Y fíjense que ahora Es lo opuesto ¿No? Porque tenemos La corriente 1 Va como estoy circulando Y la corriente 2 Va en sentido opuesto ¿No? Entonces esto es Y 1 Menos y 2 Por 10 kilómetros ¿Ok? Bien B E F Me da 0 volts Y B F A Me da Y 1 Por 5 kilómetros ¿Está bien? Bien Creo que más o menos Entendió ahí ¿No? Bárbaro Entonces Fíjense que entonces Me quedaron Dos ecuaciones Igualadas a 0 ¿Ok? Con dos incógnitas Y 1 y 2 No es difícil De darse cuenta Que lo que pueden hacer Acá es Mover todas las fuentes A la derecha De la igualdad Y les va a quedar Un sistema lineal De Una matriz Por Y 1 y 2 Es igual A algo que tiene que ver Con los voltajes ¿Se ve eso? Profe Una duda ¿Y acá Por ejemplo Si yo después Te preguntara ¿Cuál es el potencial Respecto de tierra En E? Ahí Vos pondrías Es B E B ¿Ok? Pero Pero nada ¿Sí? Ok Lo que quería decir Ahora es que Fíjense que Estas ecuaciones Las igual a 0 Se los dejo Como tarea Para el hogar Pero básicamente Creo que se ve claramente Tenemos Una incógnita Una incógnita Que aparece en las dos ecuaciones Y otra incógnita Que aparece en las dos ecuaciones Entonces Si yo escribo Las ecuaciones De corrido Me quedan I2 Por 2 Kilo Más I2 Menos I1 Por 10 Kilo Es igual A 5 volt Y abajo Me queda I1 Menos I2 Por 10 Kilo Más I1 Por 5 Kilo Es igual A menos 15 volt Agrupando Agrupando esto En una matriz Básicamente Les va a quedar Una matriz De 2 por 2 Por un vector Es igual A un vector Entonces Acá Arriba Les va a quedar En el vector Les va a quedar I1 E I2 Las Incógnitas Y En En la matriz M Les va a quedar Lo que tiene que ver Con los elementos resistivos Y En el vector Solución Les va a quedar Las fuentes Básicamente De cada una de las mallas Entonces fíjese Que no es O sea No es muy distinto A como ustedes resolvían No sé Un sistema de péndulos acoplados O lo que sea O sea Tenían Resolvían Ponían El sistema Y después Les escribían una matriz Y después Resolvían el sistema lineal Y nada más Y esto por supuesto Lo van a practicar más En la práctica Y terminar de hacer el click Ahí ¿Tienes alguna duda con esto? Yo tengo una duda Profe Sobre la pila ¿Cómo es la regla Cuando vas desde El lado largo Al lado chico Es positivo Y del lado chico Al lado largo Es negativo El potencial Claro O sea Vos lo que tenés que pensar Es que el lado largo Siempre está A mayor potencial Que el lado corto ¿Ok? Entonces ¿Sí? Entonces Déjame que te marco acá Este punto Que está acá En violeta Está 5 volts Más alto Que lo que sea Que esté Este punto Que te marco acá En un rojo ¿Está bien? Entonces VD Menos BC Es 5 volts Pero BC Menos VD Es menos 5 volts ¿Se entiende? O sea que Sí Siempre el cable Que está conectado A tierra Tiene que ir Más cerca Del lado más corto No Podría ser Que la tierra Esté puesta en D Si la tierra Está puesta en D El punto C Estaría A menos 5 volts ¿Ok? Acuérdate que el potencial Puede ser positivo O negativo ¿No? La verdad Claro ¿Sí? No importa eso Gracias ¿Alguna otra duda? Yo Pero es una Más teórica Que otra cosa Por lo que vi En todos Los circuitos Que vimos La corriente Siempre va en sentido Antiorario No hay Maní Es arbitrario Ok Yo podría Haber agarrado Y decir Mirá La corriente Por ejemplo Acá Yo podría haber agarrado Y decir La corriente Circula La corriente Circula en sentido Horario ¿Ok? Sí Ok Y resuelvo Y si después Hubiera ocurrido Que la corriente Circulaba en realidad En sentido Antiorario Lo que iba a pasar Es que me iba a dar Negativo El valor De la corriente ¿Entendés? Es una convención Es como poner los ejes En física 1 Yo digo Bueno La velocidad Es para la derecha Y si después Metió una velocidad Negativa Significa que en realidad Se estaba moviendo Para la izquierda ¿Entendés? Entonces Si vos elegís El sentido De circulación De la malla Sabiendo El resultado O sabiendo La dirección Del sentido Del resultado Te ahorras Un signo menos En el resultado Pero nada más En total ignorancia Vos podés poner Las corrientes Para donde se te cante Puedes hacerlas Todas para Todos horarios Todas ante horario Al azar Como quieras No importa Y después El signo De I1 I2 I3 I4 Las corrientes De cada una de las mallas Te va a decir Cómo interpretar La corriente En cada una de esas mallas ¿Está bien? Ok O sea Podría En un caso Como teníamos recién De las mallas Lo único que importa Es que todas Las corrientes Las dibujen En el mismo sentido No No, no, no Podés dibujar En el mismo sentido Porque O sea Podría dibujar La corriente Que teníamos recién Una Una antihoraria Y la otra horaria Eso no es un problema Lo que es importante Es que dentro De cada malla Vos recorras siempre igual O sea Si voy de C a D Después voy de D a E Y después voy de E a B Y después voy de B a C O sea No voy de C a D Y después Me fijo la diferencia De potencial E Menos D ¿Entiendes? Claro Pero vos Lo que tenés que hacer Es consistente Dentro de cada malla Porque como dijimos Acá No hay que mezclar La malla Cada malla La tengo que Recorrer En un sentido Pero Las distintas mallas Las puedo recorrer Cada una En el sentido Que más me guste De hecho Si acá en esta malla Como comparten Esta resistencia Si esta malla La resolvés En el sentido Con I1 En el otro sentido La caída De potencial Te queda después Más fácil Para resolver una parte Pero no importa Matemáticamente Es lo mismo Lo que es importante Es ser consistente En cómo recorres La malla Y en cómo Escribís La corriente Neta Que circula Por las resistencias Que están Entre las mallas ¿Entiendes? Ok Si esta corriente La pones al revés Si esta corriente La pones al revés Entonces La corriente Que circula neta Por acá Es I1 Más I2 ¿Está bien? No es I1 Más I2 Pero después Bueno El signo De la corriente Te va a decir El final de la historia ¿No? Hacia donde realmente Están circulando la corriente Hacia donde realmente Están circulando Los portadores Bien Bueno Perfecto Con esto Terminamos Están ahí Andrea ¿Sí? Sí Les damos Les damos Diez minutos ¿Te parece? ¿Sí? Dale, dale Sí Recién me enteré De todo Claro Sí, sí Bueno Así que Arrancamos En diez minutos Y si alguien Tiene una pregunta más Yo me puedo quedar Ahora respondiendo Preguntas Estás grabando Igual Sí, sí De todo